Pues muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos aquí de vuelta en... Uff, de verdad se me acaba de ir el nombre del juego, o sea soy estúpido, no, lo siguiente, Henshin Impact, eso, madre mía, no te juro que me acabo de quedar en blanco, eso, pues estamos otra vez más en otro vídeo de Henshin Impact, no sé ya que número de episodio es el 4 creo, por ahí, bueno, da igual, otro más y nada, nos tiraremos aquí otra hora y media jugando y ya está, más o menos, tampoco hay, tampoco hay mucho más que decir, han metido actualización, no sé de qué va, no sé, se mete contenido nuevo, no sé mucho del juego, acabo de empezar, como se dice, y así que bueno, para mí, metan lo que metan, no lo voy a saber aprovechar de momento, estamos aquí, ya, vamos a darle para empezar, quiero continuar con la historia, no me estoy enterando mucho de la historia, pero da igual, me gusta el juego, así que, sé que hay como dragones o algo así, no sé, no me he enterado mucho, da igual, no he hecho nada desde el último vídeo, si mal no recuerdo, creo que no he hecho nada, a lo mejor he explorado un poco, puede que haya explorado un poco y haya desbloqueado algún punto de, de teletransporte, pero no he hecho nada, no he hecho gran cosa, básicamente, así que bueno, estoy más o menos como estaba, hice un poquitín de inventario, eso sí, y ya está, venga, por favor, cari usted, tengo entendido que van a meter un nuevo elemento o algo así, no sé qué, qué había habido por ahí, porque bueno, me llegan noticias y del juego, y veo algún vídeo en Youtube, o sea, un poquitín como de recomendaciones de cosas que hacer y no hacer, tampoco miro mucho, porque no quiero spoilers de nada, aunque no me enteré de la historia, no quiero spoilers, pero hombre, sí me gustaría saber que yo qué sé, por ejemplo, si más adelante, pues, te desbloquean cierto personaje o te dan cierto arma, pues, para saber, y si ese es un buen personaje o un buen arma, pues, ahorrar para dicho personaje o dicho arma, vale, estamos por aquí, tenemos algo aquí nuevo, por error en el ataque normal de que, gracias por las protogemas, pero ya veas tú, lo que me interesa, el error de no sé quién, de no sé dónde, no sé qué, vale, vamos a darle a la M, o no, la V, la V era, bueno, era la V, pero no me cargan, así que, igual no era la V, esto requiere aventura 15, así que no la puedo hacer, esta la haré yo por mi cuenta, podría hacer esta, pero puedo hacer la de historia, así que vamos a hacerla de historia y seguir, tenemos que regresar al polinesque, estamos cerquita, bueno, he desbloqueado estas nubes, he luchado contra ellas, problemas tampoco hay mucho más, he quitado de aquí algún punto, quiero ver si desbloqueo este punto y este dentro de poco, y luego también tirar por aquí, para explorar esto, pero bueno, como este está bastante lejos, me costará llevarlo, o sea, me costará tiempo, si es que puedo llegar a esos puntos, que no lo sé, yo intuyo que sí, a ver, a lo mejor voy hacia allá y no me deja pasar, al no aparecer me mapa, pero bueno, como no lo sé, son intuiciones mías, pues, yo intentaré ir y ya está, vamos para allá, por aquí mejor, una de las cosas que tengo que ver es cómo narices se recupera la vida, por el hecho de que, bueno, tengo personajes tocados y no sé cómo se recupera la vida, o sea, sé que se puede recuperar gastando, pero es que no quiero gastar suministros, esa parte ya me la sé pues hombre, bien, bien se recordaba bien, había unos temas con dragones no sé quién es esta señora, pero tiene muy mal carácter bueno, perdonadme por la tos, pero es lo que hay la ciudad de Inazúa, madre mía yo no he escuchado hablar de nadie, así que bueno, de lo de Ciudad de Inazúa me mola bueno, pues no sabéis por qué me mola, es que hay un juego que se llama Inazúa Eleven que bueno, pues eso, Inazúa Eleven, pues es la ciudad de Inazúa, es un anime, también manga y también videojuegos de fútbol, tipo Captain Tsumasa, pero más a lo bestia por el hecho de las habilidades y tal, son más a lo bestia y pues donde vive el equipo principal es la Inazúa por eso se llama, bueno, Inazúa Eleven, los once de Inazúa o algo así que luego en la Zuma Eleven no me acuerdo que significaba en japonés porque significa algo diferente a lo que significa en inglés no sé qué pasa en muchas letras déjame volver a la headquarters, no debemos discutir cosas importantes en la abierta voy a poner un poco de beber monstat y Sneshnaya son considerados el mismo en estatus monstat es independiente y no pertenece a ninguna otra nación en realidad, a pesar de ser referido a una ciudad, monstat es una nación aunque Sneshnaya y Fatui son conocidos de los diplomates más agresivos en Tevat vale hace sentido, dado el tono de esa mujer justo ahora, tan raro eh... hacia aquí, ¿no? creo sí, por aquí corre a usted por favor, muchas gracias va a dejar este personaje que al fin y a cabo me va a cambiar para la historia ya que se va a cambiar porque va a hablar este señor, pues se queda este señor ahí de primeras tengo que mirar tema de actualizaciones de Inazuma Eleven, o sea Inazuma Eleven, por decir de Captain Subversa y de Pokémon porque tengo el DLC de Pokémon y quiero traerlo cuando salga el parche bueno la actualización, eso ¿Pero qué te has hecho? esto ¿este qué es el que encontré? yo no lo sé De todas formas, el cristal estaría mejor dejado en las manos de mi cutie. Sería solo un dolor si dejado con nosotros. Ambos literalmente fascinante. ¿Sabes algo sobre lo que te hace especial? No puedes preguntarle que es eso de que haré yo. A ver, es una manera de hablar. ¿Qué es lo que te hace tan especial? Pues ni idea. No sé qué... Bueno, entonces, los knights de Favonius tienen otro favor para preguntarte. Por favor, acepte el título de honorario. Me ibas a pedir ayuda, sí o sí. Está grabando todo esto, ¿no? Por si las moscas, ya sabes. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ah, vale, hay que salir de aquí. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vale, ahí enfrente. No he mirado todavía el tema de tiendas. No he comprado nada, ni he hecho nada. No es así como dato. Jajaja. Hay algo que puedes decirles. El dragón y el cristal no eran las únicas que vimos. Es que era el de abajo. Es que era el de abajo. Es que era el de abajo. Eso sí, tengo una manía con ocultar información. Bastante... Importante. Tengo que cambiar esto de la visión elemental del botón. Ya, ya sé cómo va, ya sé cómo va. Ah, anda. Dale, dale, dale. Vale, se me ha cansado. Vamos a ver... Aquí. Y aquí es donde ha desaparecido. Vale. Eh... Bueno, permitirme cambiar esto. Es que eso no lo puedo jugar así. ¿Dónde están aquí los ajustes? Eh... Controles. La ruedita del ratón. A ver... Aquí la visión elemental. Vale, déjame ver en qué puedo ponerla. Hay algo en la C. Tenemos una C. Sí, tenemos la C del personaje. En la V tenemos. En la E tenemos, si no me equivoco. En la E tenemos. En la Q tenemos algo. En la Q tenemos. La habilidad, sí, bueno. También es verdad. La barra del espacio tenemos. En el control... El control alto. Y suprimir... Entro... Alto izquierdo... Control izquierdo... Este sí que tenemos. Pues... Aquí no hay nada. Voy a ponerlo aquí. ¿Cómo se cambia todo esto? ¿O no se pueden cambiar? Por favor, dejadme cambiarlos. No seáis mala gente. No seáis mala gente. No puedo cambiarlos. Y creo que se me ha bloqueado al entrar en audio. ¿Qué es esto? Seis me ha bloqueado al entrar en audio. Qué bonita es la vida, ¿sabéis? Tengo que forzar de verdad. Ay... Es que lo que no me pasa a mí... Vale. Te hemos forzado. Vale. Te hemos forzado. Pues... Si alguien sabe cómo se cambia, por favor que me lo diga. Necesito cambiar los controles. No quiero tener que utilizar la ruedita esta del ratón. Con la rueda. Y más aún cuando tengo un ratón gaming. Y podría poner... Otros controles en otros lados. O al menos que esto se quede permanente. Pero tampoco se queda permanente. Ahora tira para arriba. Es que es muy incómodo la rueda del ratón, te lo juro. ¿Ves? No puedo moverme. Sin que se vaya. Tengo un consejo todo. ¡Uff! Pues vamos a por él así porque sí. Vale. Vámonos. Ha vuelto a desaparecer aquí, ¿no? No. Más. Supongo que más. Supongo que habrá ido hasta arriba del todo. Vale. Ahí ya está. ¿no? No. 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 Bueno, pues vale Eh señores, subtítulos, ¿dónde estáis? El dragón es solo un niño, lleno de alegría, y soñó los cielos, liberándolos de la atención. Las canciones de los bardos invitaron a él cantar, porque él esperaba a dejar que todos perciben a él. Las legendas de los bardos y el dragón eran, pero las tiendas de desespero se volvieron a la tierra. El lionfang periós y el falcon flag se deslizó. As a vile dragon approached Mondstadt y el destino. Over the cathedral loomed Death and his friends. Of the people's agony, the bard soon zang. The soaring dragon heeded his grave cause, and amidst the windstorms of brutal war spread. Blood of venom sent the sky dragon into slumber. Only to awake to be expelled in abhor. Why do people in this age loathe me so? But the holy liar replied no more. Wrath and woe, vigor and venom, poured from the dragon's bitter eyes. Asi que lo que tenemos es la lagrima del dragón. Wait, you guys are... Oh, that's right. You're the ones that scared the ball in the way. The truth is that the problem is that the ball in the way. The ball in? Who's that? Huh? Oh, right! Most people... Why do you call him that? Oh, so close. Hey, so... Paimon thinks this guy has a screw loose. Good day, Outlander. Seems we meet again. I'm Venti the Bard. Three-time winner of the most popular bard of Mondstadt to be precise. Hmm. So, what do you need for me? Given you recognize this, Paimon doesn't believe we need to... Of course it's about storm terror. Storm? Hey, cut it with the Amnesia. All right, show it to him. Oh, isn't this? What? The crystal has been purified. When? When? ahora resulta que purifico lágrimas, ¿qué es esto? y me la quedo por la cara yo también siento compasión por este señor, ¿hay algo en lo que puedo ayudar? como caballero te sugiero que te entregas junto con esta ni de broma compasión por el dragón, pues la verdad es que no me preguntas, ¿puedo ayudar? gracias por purificar el cristal de teardropa que me ayudó pero ya he llegado ver esta teardropa ha traído a un amigo tan caro ¿un amigo? esta pixel que pesadina ahora vamos a hacer de guayers o guayers bueno, como se pronuncie vamos a o de stalkers mejor stalkers y vamos a espiar a la gente calla un poco, bicho con alas uff, que pesado si me está volviendo el bicho pues mira perfecto justo donde el punto de teletransportación está grabando si, 22 vale, perfecto mientras carga si no, ahí no doy, eh ahí, ahora oh, Paimon sabe, es ese enorme árbol sabes, el gigante no puedes perderlo seguro que todavía te recuerdas oh, ¿qué estás haciendo aquí? aunque yo solo me preguntaba si te hubieras que seguirme ¿te hablas del dios de animo Barbados? él ya ha desaparecido Lioua y Inazuma respectivos dios de Geo y Electro aún no son presentes pero Mondstadt ha visto muchas de una luna desde que la última vi a su propio dios ¿por qué quieres saber sobre el dios de animo? ¿tiene algo que ver con Dvalin? oh, uh es porque los dios um just how is it that everyone sees storm terror I'm quite curious that said there's no need to rush I have not been back in a while it seems there are a few who are unhappy with my arrival oh, bichitos hola tengo que vencer a eso no venceré pero se ha un ritual ¿a qué destino este? vale, a ver quieto quieto nada, vamos a tirar superfonductores chau chau ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Pues nada, sí. Ha sido algo así. oye si no puedo saltar para atacar la iga, si no sé ahora I don't know where they come from All I know is that they hold Many hilly trolls out in the wild Take orders from them Before arriving here, I too was like Dvalin Cursed and left But now, before us stands the symbol Of Mondstadt's hero The wind amongst the branches is good I love the way it smells Being here with you beneath this great tree Feel like when the tree was purified earlier Like the poison Eso es lo que me ha quedado claro Voy a bajar un poco más el volumen Que creo que así está bien La pena es que no puedo subir más al mío Fui yo pero no sacó como tan veneno Vale, ahora hay que ir hasta algún sitio Para conseguir algo Ese es el resumen de todo este juego Muévete a X para conseguir Y luego muévete a Z Para conseguir pues yo que se W Eh... Tengo para hacer la ofrenda de subir de nivel No, necesito ocho Y tengo tres, me faltan muchos todavía No Así que vamos a esperar para hacer la ofrenda Y vamos a seguir con la historia Mmm... Estábamos aquí, tenemos que volver aquí otra vez ¿Por qué no puedo teletransportarme? Pues vamos aquí De momento está siendo un poco coñazo esta parte Porque nos cuentan historia Y es moverte eso de A a B Luego ahí haz algo Y luego muévete otra vez De otro A a otro B Y así Y hasta ahora pues hemos tenido una pelea bastante Sencillita y nada más No creo que llegue volando hasta ahí Así que vamos a aterrizar aquí Y de aquí vamos a pegar otro super saltito de estos Y de aquí pues iremos corriendo Y ya está Y ya está Y ya está Vale, tratamos de conseguir un objeto para él para que supuestamente nos ayude ¡Por supuesto! ¡Soy la mejor barda del mundo! No hay ninguna canción que no sé No importa si es de los... Olvame en los ojos ¿No me encuentras confiante? Mmm... Hombre, daño nos puede hacer Este no tiene sentido Y no sé Entonces, ¿cómo podemos obtener el Holy Liar? Se dice que está enshrineda profundo dentro de la catedral En algún lugar seguro Voy a ir a mirar alrededor Puedes venir si quieres Es que tiene pinta de mentiroso ladrón ¿Qué quieres que te diga? Sí, vamos a entrar Pero tiene pinta de mentiroso cabrón Mire que nos va a engañar Y vamos a conseguir un arma poderosa para él O algo así Y luego se va a dar a la fuga Vamos para allá No hay que correr en una iglesia Pero yo corro en una iglesia No hay que correr en una iglesia Muy bien Tiene pinta de mentiroso Que lugar, un secreto que puede salvar cr деньги Tiene que poder ser desacrido de Anif Pero... Debe haberle ver a las goleses de Favonius Escríbete a los goles de Footes Porque, querida, amigachos Les panes Les panes Mh, mh. I guess I'm left, I cannot hide any My disciples, rejoice Behold, the god of animo Barbados has descended Ehhh Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice If there's nothing else I'll be going back to handle the cathedral No, wait No te están haciendo ni caso, Benti Como debería ser, no puedes hacer caso al primero Que pasa por aquí A ver, que quieres She didn't even bat But, I have at least, she didn't deny That the cathedral is enshrining the Holy Now, since you're the hot shot Of the... maybe you can give it a shot No quiero Pero no me queda otra, verdad? Barbados bless you Ehhh, vamos a decir Icon Con title Hay que poner el título sobre la mesa So what brings you here? Tasks from... Is that so? Not that I don't trust you It's just that a suspicious bard came looking to borrow the whole He's full of nonsense and even called himself Barbados He must be up to something There are regulations in place for the use of the Holy Liar Currently it's only used in Ludi Harpac Sign documents from the Grandmaster Seneschal and community representative Are all required Si pones los papeles sobre la mesa Los títulos y esas cosas Las autorizaciones Puedes hacerlo todo Habrá mucha magia y mucho elemento Pero la administración sigue mandando ¿Puedo ver el documento De los Knights de Favonius? Mmmmm... A ver, esto no tiene sentido Esto menos aún Así que estará Gran Maestro Un documento adecuado es necesito Sin... Ahora, si me excusas ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Robarla o conseguir el documento? Creo que es robarla, pero bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. O sea, que básicamente me tengo que arriesgar yo que me pillan a mí y manchar mi nombre para conseguir algo para ti. Qué bonito es todo. No quiero, no quiero. ¿Por qué es tu decisión? Paimon te enviará en su historia de background cuando tengamos el tiempo. ¿Eh? A ver. Va, habrá que dar esto. Para hacer avanzar el tiempo hablo en el menú de Paimon. ¿Hora? Ah, así que puedo. Modificar el tiempo. ¿Qué es esto? ¿De verdad? Wow. Bueno, vamos a darle por aquí. Eh... Infiltrate la catedral por la noche de... Vale, seis de la tarde a seis de la mañana. Perfecto. Entonces ya vamos a ir hasta las dieciséis, quince... Dieciséis, dieciséis ocho. No sé si esto consumirá algo o no, pero está guay. Ah, igual me tengo que infiltrar desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. No sé, no entiendo cómo va esto. Vamos a salir fuera lo primero. No sé si tengo que infiltrarme en una hora en concreto, pues mejor por la tarde. O sea, mejor desde fuera, perdón. No sé ya ni lo que hablo. Ay, por favor, Jario, usted. Vale, gracias. Vale, entro en la catedral. Hasta aquí no me pide oro ni nada. Perfecto. Ah, vale, que es por ahí por donde hay que ir. Por aquí, vale. Voy a descender al sótano con gente ahí en la iglesia. Bueno, a la catedral, pero no pasa nada. Nadie se va a chivar, ¿verdad? Y entiendo que tienen que no verme. Vale. Vale, entiendo que eso es para distraer, ¿no? Entiendo, vamos. ¿Esto consume energía? Sí, consume energía. No puedo ir dejando los caos, ¿verdad? No, es para distraer eso. Vale, vale, vale. Ah, mira, ahí he estado. Vale. Vale, ya entiendo cómo va el tema. Pues vamos para allá, a ver, poco a poco. Creo que si estoy aquí, este no me verá, ¿verdad? Espero. Así veo un poquitín cómo va el tema. No, si estoy por aquí no me ve. Perfecto. Supongo que no puedo dejarles caos ni nada, ¿verdad? No, efectivamente. Bueno, al menos con la E no les puedo dejar caos. Ah, vale. Bueno, con eso lo que hago es que se agachen y pierdan el tiempo por ahí, interesante. Voy a ir detrás de él, a ver si así puedo hacerle algo. Pero no creo que puedo hacerle nada. Vale. Vale, por ahí hay gente. Esa es la manera de hacer esto. Este no es buen sitio, ¿verdad? No, no es buen sitio. Vale. Hasta aquí más o menos bien. Vamos a coger el arpa y ya está. Bueno, no ha sido... Ha sido difícil ella, porque tampoco ha sido lo más, pero bueno. Es menti, ¿verdad? Tenía un pelo verde ahí. Tenía pelo verde debajo de eso que parecía a menti. Ah, no, menti no tiene pelo verde, me equivoqué. Perdón. Vale. Ya empezamos otra vez con estas cosas. Ay. Como odio esto, te lo juro. No, 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 no. Vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, por los pelos. Coge muy mal. No me gusta esto. Me estresa el tiempo. Que hay que hacer el recorrido, es en un tiempo me estresa. Pero por suerte, al fin de lo coge y ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a esperar que todo se termine en breve. Bueno, vamos a esperar que todo se termine en breve. Bueno, vamos a esperar que se termine en tu, ah, el menos conspicuoso. El segundo piso tiene más clientes. Te serás menos conspicuoso ahí. Pero no eres un barrio? ¿Por qué no se sienta frente y centro? Vamos a salvar la performance pagada para el próximo. a los protectores de los anachos va, el segundo piso es la taberna por aquí por arriba, entiendo vale, pues no los delata, bien supongo que será algo entre caballeros yo que sé bien, puedo hacer aquí ataques no puedo destruir nada pero puedo hacer ataques i'll pay you it's not about money you seem too young no need to worry when i started drinking you were still you want to ask who's this he is master deluke the boss of he's very famous by the way his dandelion wine is one of my favorites although most of the time i can only afford a bottle or two i just heard about some thieves from the guards for the record i like your guts for trying to steal the holy liar de hamel even if you are fools but we don't often get it wasn't us that stole it this is the hot shot of the knights of favonius why would someone so aspiring still want hot shot oh so you and the bard are close friends a ver tampoco nos conocemos tanto eh despite only being a passing traveler you've still offered your help shame you joined the knights the knights of favonius and towards the fatui we forget it I don't seems you don't really like the knights of favonius just differences and approaches all I have my own hopes for this city now answers why did you steal the holy you sure you want to know it could implicate you that's fine I somehow always end up if I tell you the story with a performance will you believe me it depends I'll make my own judgment then will I get paid your reward will range from anywhere between five mora and the holy liar it all depends on your story very well let me put on a show what did I just witness this is confidential information why perhaps what say you master deluke interesting give me some time I'll organize some contacts outlander is one of the knights seems you're not a suspect ay más rápido por favor blonde is the only description on the wanted poster you should be safe as for the bard however it no problem okay let's meet here to opa que me he ido sin querer vale pues estamos detrás de bueno vamos a ver aquí no aquí primero tema logros como siempre vamos a recoger ahora vamos a ir a tema misiones primero voy a ver eventos y gachapón de estos a ver que hay ah esto ya lo había hecho me he quedado por hacer esta que no la hice y luego esto no se como se consigue así que bueno ya veremos y en gachapón a ver si metieron algo nuevo con esto en la actualización pues está el señor 20 este para armas y este para armas o personajes que de hecho de este podría tirar porque tengo 10 para tirar pero bueno como no veo que acabe que no tiene límite estos de embargo tienen dos días de límite este no tiene ningún límite pues supongo que estará siempre aquí así que ya tiraré más adelante puede que tire por 20 20 me gusta bastante y puede que tire por 20 que compre unas esferas de estas y tire por 20 destino entrelazado ya veremos ahora tengo que salir de la taberna salir era por aquí ¿no? salir de la taberna si esto quiere salir vale vale me estás vacilando ¿verdad? a ver vale no me acabas de decir que salga de la taberna vamos a ingresar otra vez no sé yo juraría que me mandó salir de la taberna bueno pues ingresamos y a ver que nos manda igual hay una puerta trasera o algo no quise ah vale solo era salir y entrar eso dice no, no, yo no estoy al frente no me líes parece que estamos rompiendo la ley pero yo entiendo que este tipo de absurdo es difícil de creer pero podemos pedir el bar de tocar la canción de tru... creo que para persuasar nuestra estupenda no creo de ningún motivo de la taberna de la taberna ya que es una de las cuatro pero si es que es poisonado en la batalla sobre monstas y luego corrupción por el abysse mage después de la taberna se despertó no pero como acta grandmaster obviamente no puedo hacer tanto diplomático la presión de la fatuía hace que es difícil de buscar una resolución para el tema de la taberna de la taberna la gente diría que perdí la la gravidad de la situación por eso solo puedo hacer esto en privado es una de las razones que no me gusta las noches de Favonius lo que me sorprende es que creería en un outlander mi cuento y por favor incluso confiarte ¿no? 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 superior eeeh 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 voy a encargarte la defensa de la si por favor vamos quiero partir ya tanta letra que de una hora y media que voy a jugar una hora va a ser letra madre mía eeeh que te calles pesado vale el punto de transportación vas a tirar directamente hay demasiada letra y va muy lento pero bueno entiendo que hay que es el modo historia pues hay que poner historia de ¿Era un animal? ¿Has sido visto por más de 1000 años? ¿Qué te hace pensar que esa es su intención? ¿Era un... uh... 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 ¿estás? 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 Oh, aquí había un sitio Que guay Elementos recomendados Pues, justamente los que tengo Olé Sí, vamos a empezar con estos cuatro Vamos a dejarlo así Y vamos para allá Tengo mucha curiosidad por ver si meten personajes de más de un elemento En algún futuro, a lo mejor, supongo, no sé Ahora han metido su primera actualización Vale, vamos a ver que hace este señor Lanzó un ataque así Ah, vale, son varios golpes Está buenísimo eso Está buenísimo eso Vale, vamos a ver el patrón de aquí Podría pasarlo igualmente, saltándolo y tal Pero bueno ¿No se activa esto? Vale, sí Vale Es que por qué me afecta el fuego a un señor de fuego, pero bueno Así no se va la vida Me he comido más daño del que A lo mejor hubiera tenido que comerme Ehh... Vámonos Vale, esto no se falta Venga, está muy insustado, dejadlo ya Está muy insustado, dejadle ya al pobre empate Eh, tenemos que seguir, ¿no? Supongo. Vale, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o, ¿no? Espero no haberte dado dinero, ¿eh? Porque si no me muero Vale, en la otra sala ¿Y cómo entro en la otra sala? ¿Qué es por aquí? Vale, hay cofre, cofre cerrado Hay enemigos Adelante A mí me gusta, ataca muy lento para mi gusto Se atacará fuerte, pero atacará lento no sé Pero bueno Como me permiten probarlo Pues habrá que probarlo Ah, ataca eso hasta que acabo con la energía, guay Vale, pues aquí tenemos uno Tenemos que ir abajo y luego arriba Vamos a ir abajo Vamos a correr un poquitín No tan abajo, por Dios Vamos a investigar más Vamos a investigar más Se ha cerrado la puerta, ¿no? Sí Hombre, lógicamente es inmune, ¿eh? Pero así gasto al menos la energía Y lo separo Que quieras o no Se nota ¿Vale? Ah, pensé que se me ha quedado ahí bloqueado Podría hacerlos Que fueran O sea, que dejaran ser inmunes Si les metía Un congelar de esos Calle un poco, Pixi Que me cansas Por favor Deja de hablar Cinco minutos A ver, no tengo que ir arriba del todo Vale Es decir que no me gusta mucho este personaje Prefiero a Bennett Eh, vale Soy tonto No lo veis No lo veis No lo veis No lo veis Prefiero a Bennett Son más fluidos los ataques Que a lo mejor son más fuertes estos Pero me da igual Me gusta que sean fluidos Para poder hacer los combos Y todas esas cosas Si a mí me gusta Eh, no tengo nada para recogerlo Vamos a hablar aquí Pues Eh Eh Eh, pepe No, pero los llamaron Eh, sí Eh 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 Vale, y aquí hay tres salas No sé por qué lo mato Pero bueno A lo mejor en un futuro Me da por saco Y prefiero matarlo ahora Está Aquí había otras dos salas Y a lo mejor pues habría una Dependiendo las respuestas Quién sabe Eh Vale, vamos para allá Vamos a abrir esto Eh Y vamos a donde el artefacto Tengo que probar la Q de este señor Luego A ver cómo es Que parece muy fuerte Aunque a mí no me convenzca Pero bueno Ah Llevamos un antifaz Ya decía yo ¿Por qué tengo la cara cubierta? Porque llevamos un antifaz No es parte del personaje Bien, 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 bien Vale Esto lo quería Pues es un golpe bastante pobre Dios que te diga Es un golpe bastante Lo quería bastante pobre Sabes lo que te diga Vamos a armarte un superconector Vamos a armarte un superconector Vamos a armarte este Ahora vamos a Vale, así Vale, así Vale, así Bueno Bueno, pues mirad un poco Los elementos Y ya está Tampoco ha sido Para tanto Vamos a Para el arpa Me ha parecido muy fácil ¿Y dónde está la persona que la robó? O sea, hay alguien que la robó ¿Dónde está? Vale, por ahí es por donde se sale ¿No? Sí Perfecto Molaría que estos cositos Dejaran recuperar vida o algo Ponerte aquí Poder recuperar vida Pero no Necesito buscar Para ver cómo se recupera vida Sé que la puedes recuperar Combinando ciertos artefactos Al abrir cofres Y cositas de esas Puedes recuperar la vida Vale Vamos a llevar la lira A su sitio Estas son misiones diarias Si mal no recuerdo Es lo que metieron Según tengo entendido Luego las haré Vamos a tirar por aquí Punto de teletransporte Y vamos por ahí Vale, me dice que por aquí Bueno, vamos a seguir por aquí Por aquí por abajo Vale Como no me suena Haber ido nunca por aquí Pues voy a seguir un poquitín los pasos ¿Sabes? Ah, vale Que estamos volviendo a la taberna Vale, vale, vale Ah, y no quería ver esto Quería lo otro Gracias Entrar en la taberna Así sí Así sí hizo Pues bienvenido de nuevo Sí La tengo ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? ¿Es realmente importante? ¡Y tú! ¿Vas 간단an al forrido del Lio malo para brincar música? ¿Qué crees? Insisto No podríamos llamarlo El loco en sí mismo está bien Pero el… ¡Te un horse Ya eres Mucho Rápido Non No, es solo que la intensidad de su poder animal ha suministrado mucho. ¿Tienes todavía la de la teardropa de Devalin conmigo? ¡Muy bien, intenta usarla en la vida de la hermosa! Funciona como esperaba. ¡Esta brillante joven! ¿Praising yourself? ¿En serio? Estaba hablando sobre el Lio... Gracias a nuestro amigo viajero que ha purificado el cristal, el Lio Lio no ha dicho nada. Su poder es mucho desplazada. Sería genial si pudiéramos más lloros. ¿Cómo podemos hacer que se me llore pegándole? Esto está muy bien para contestar. Pero vamos a hacer esto. O sea, hay que encontrarlo y que llores. Es un poco cruel, ¿no? Soy un purificador humano. ¿Qué pasa aquí? Solo me queréis para que os purifiquen las lágrimas. Muy bonito. Ay... Voy a bajar un poco más a volumen porque... O sea, está por encima de mi voz. Poco, pero está por encima de mi voz. Eh... Vale, 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 vale. Vamos a ir al templo ese, pero hasta entonces... Déjame mirar cositas. Tema armas... Vale... 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 Pues tendré que fortalecer aún poco las armas o algo. Puedo fusionar por aquí armas. Espada del viajero. Que no sé si es mejor que estas, pero bueno. Bueno... La verdad. Esta está mucho mejor que esta. Por que con esta puedo recuperar la vida. Cosa que con esta no. Aunque esto me aumenta la defensa Y está el daño crítico Luego tengo aquí objetos nuevos Que podré equipar Luego los miraré Vamos a ver Tengo mucho por aquí todo esto Para deshacerme de ello Esto que es nuevo Que no sé dónde lo conseguí Magas de Zinic Electro Vale Al derrotarlas Estos son objetos que voy consiguiendo Del mapa Luego he perdido mi lágrima Tenía una lágrima aquí muy bonita Muy mal Ahora tengo un arpa Y tengo este libro Que no sé para qué sirve Pero ahí está Esta llave Que con esta puedo abrir santuarios Que ya abriré alguno Y vamos a seguir Entonces Como vamos Una hora Nueve minutos Perfecto Vale Tenemos que ir hasta este sitio Para ir hasta aquí Vamos a transportarnos Aquí Bueno de hecho No de hecho Voy a dejarlo Bueno de hecho No No Uy. Había un truco, pero no me sale. Hay un truco para ir más rápido, pero no me sale cuál es. Y bueno, este es el de los altos infinitos, no sé. Y luego hay un truco para subir montañas. Bueno, antes de nada no voy a seguir con la historia, ¿vale? Voy a dejarlo por aquí. Por el simple hecho de que, bueno, para 10 minutos más que iba a grabar, pues no vale la pena meterme con el coso este. Voy a ir hacia el sitio, pero no voy a hacer nada. O sea, si hay alguna pelea o algo así, ya está. No voy a seguir más con la historia. Supongo que tendré que matar a ese señor. A ese señor ya lo maté en su día. Bueno. Vale, vamos a matar al guardián. Me parece correcto. Señor guardián. Eh, señor guardián, llevémonos bien. Que en su día nos habíamos llevado muy bien. Se que esto no lo hace mucho. Pero ahora, combinamos, tiramos aquí. Le metemos super... Ah, vale, con esto va a girar. Esto lo había matado con Amber, que conste. Con esa que tanto se queja la gente. Que dicen que no vale para nada. Pues yo lo maté con Amber. Vale, qué señor. Uf, me ha metido bien, eh. Vale, esto hay que protegerse. O moverse así y ya está. No, 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 no. Vale, aquí así, así, así. Vale, este daño, nos quedemos aquí y ya está. Ah, me dio. Está demasiado corta. Y pensé que no me daría, pero sí me dio. Vale, ahora sí que me he cubierto. Vale, ahora sí que me he cubierto. Vale, ahora sí que me he cubierto. Vale, vale, vale. Vale, por aquí. Ya está nada, ya está nada de caer. Y ya está, ha caído. Ha costado lo suyo, pero ha caído. Vamos a coger el cofre. Uf, y uno al año nos han dado. Vamos a coger los voluntarios en un lugar como este. Como no, nos hemos enseñado a acceder a nuestras habilidades investigativas. ¡Guau! Muy bien. Vale. Ahora. En mi experiencia, el secreto de encontrar lo que estás buscando es que nunca lo buscarte en el primer lugar. No penses demasiado sobre eso y no buscate demasiado. Y antes de saberlo, lo que estás buscando va a aparecer justo antes de tus ojos. ¿Qué? Ahora sí que así lo voy a dejar porque aquí como es ir a un punto fijo, a un portal de estos, pues puedo moverme libremente por el mapa sin interferir con la historia. Así que lo dejaré aquí. Voy a curarme. Anda, cállate un poco. Tanta letra y tanta letra. Y tanto texto y tanto texto. Vamos a usar uno de estos para ti, para ti. Ahora vamos a tirar de estas cositas. Sí, tampoco os voy a subir al máximo. Simplemente con tenerlos un poco más curados, ya está, perfecto. Ártate una más y... Ya está. Vamos a dejarlo así. ¿Tú que tienes hambre? Bueno, me da igual. Así os quedáis. Nada, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle a like, suscribiros, compartidlo. No sé cuándo subir este capítulo, pero cuando subo, pues bueno. Que lo disfrutéis. Dejad lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la vista. 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 Hasta la vista.